El Señor esté con ustedes, lectura, del Santo Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo has entregado a mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. No se preocupen que ahora sí voy a respetar el tiempo de la misa, porque tenemos un día que tenemos que aprovecharlo. Queridos hermanos, ayer les hablé un poquito duro porque la lectura era dura. Hoy la lectura comienza dura y luego se transforma. ¿Qué es lo que dice el profeta Baruch? Pregunta de examen. Vamos a ver si toman atención en la misa. ¿Qué es lo que dice el profeta Baruch? Comienza y luego a plazo general. Eso, busquen, busquen sus copias. ¿Qué es lo que dice el profeta Baruch? Mire, nuevamente habla de haberle dado la espalda a Dios. Comienza parecido ayer. Eso escuchamos ayer. De eso fue el inicio de la predica ayer. Pero luego, ¿qué dice? ¡Ánimo! Eso. ¿Qué dice? ¡Ánimo! Eso. ¿Qué dice? El clamor del justo. Eso dice el Salmo. El Señor escucha el clamor del pobre. El Señor escucha la oración de aquel que está desesperado. Esto, querido hermano, es precioso. Y de eso se va a tratar todo este día. Amén. Ayer ya fue lo duro. No se preocupen. Incluso muchos han dicho, ay, me dolió, mejor me dolió ahora. Ahora se trata de esto. Ánimo, ánimo. Ánimo, porque aquel que les envió todas esas desgracias no se olvidará de ustedes. Así como recibimos desgracias en esta vida, también recibimos la gracia. A ver, dígale al que está a su lado. ¿Has vivido desgracias? Y bendigo al Señor por todas las desgracias que has vivido. Y usted va a decir, ay, no, 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 no. Sí. Querido hermano, hay que bendecir al Señor por todas las desgracias que hemos vivido. Todo lo duro que vivimos en esta vida. Gracias, Señor. ¿Por qué? Y miren, y si la desgracia fue grande, la gracia va a ser mayor. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Esa es la promesa, querido hermano. El mismo San Pablo dice, si las tribulaciones de ese tiempo son tan fuertes, son tan duras, tan desagradables, no se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Querido hermano, bendito sea el Señor por la desgracia que hemos vivido. Bendito sea el Señor porque así entendimos que somos nada y que somos pequeños. Así que cuando uno es nada y pequeño, es cuando mejor le ora a Dios. Cuando todo va bien, bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando todo nos va bien, somos así. Cuando todo nos va bien, el Señor es como... Buena gente, mi Dios, me dice, estoy prosperando, aleluya. Pero cuando nos va mal... Esa oración nace desde lo más profundo de la persona. Desde la nada de la persona. Pero cuando la oración sale de lo todo lo que tengo... De boca... Para... De boca... Para... Por eso, bendito sea el Señor por las desgracias. Bendito sea el Señor por los tiempos duros. Bendito sea el Señor cuando pasamos hambre. Bendito sea el Señor cuando dormimos en el piso. Bendito sea el Señor cuando sentimos frío o sentimos mucho calor. Bendito sea el Señor cuando no teníamos ni para comprarnos un poco de comida. Porque eso nos enseñó a valorar que Dios, hermano. Eso nos enseñó a amar. Eso nos enseñó a cuidar. Eso nos enseñó a trabajar mejor. A hacer las cosas mejor. Y a alabarlo también mejor al Señor. Bendito sea el Señor por las desgracias. Porque mayor es la gracia que nos da. Mayor es la promesa que nos da. Y cuando entendemos eso, entendemos lo que dice el Salmo. El Señor jamás desoye al... Pobre. Esa es la oración más bella que hay, ¿no? Oiga, ¿se acuerda cuando usted lloró delante del Señor desde... ¿Se acuerda? Esa oración sí que era hermosa, ¿no? Cuando se reunía en su grupo oración y usted estaba destruido y no faltaba a su grupo oración porque sabía que ahí estaba el Señor. Esa oración la nacía desde las tripas, querido hermano. No nacía de... ¿De dónde? A ver, busque el ombligo a ver si lo encuentras. Busque su ombligo. Desde ahí venía esa oración, desde nuestra nada. En cambio, cuando nuestra oración es de nuestro todo, boca para... Ustedes son sepulcros blanqueados por fuera. Bonito. Agadable. Por dentro todo podrido. En cambio, cuando la oración viene desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el clamor, desde la nada, el Señor en el cielo está... Esa sabía tú. Esa sabía tú. Esa. Ese me ama desde lo más profundo de su ser. Ese le duele pecar, se aleja del pecado. Esa mujer odia, odia todo lo que es en contra mía. Por eso es que me adora desde su nada. Y el Señor se goza en el cielo y nosotros, sus hijos, nos gozamos aquí, en la tierra. Porque el Señor oye la oración del pobre. Y, queridos hermanos, esa es la pobreza con la que tenemos que presentarnos al Señor. Esa es la nada con la que tenemos que presentarnos al Señor. Porque así, queridos hermanos, sabemos que no nos podemos soltar del que es todo. Amén. Santa Catalina de Siena, una de las grandes santas de la historia, que es Dominica, ella no fue monja, no fue religiosa. Mucha gente piensa, ay claro, fueron sacerdotes, fueron monjas, por eso son santos. No, ella no fue monja, no fue religiosa, no. Ella fue una laica, así como ustedes, solamente que ella se comprometió con el Señor a servirlo, a amarlo y a enseñar a los demás la grandeza de Dios. Y era tan enamorada del Señor, queridos hermanos, que ella entraba en una oración tan profunda, entraba en una oración tan profunda, de acá, de su nada, tan profunda, que levitaba, quedaba en el aire, porque ella era nada y Dios era todo. Imagínense, ni su cuerpo pesaba de la nada que era delante de Dios, que se quedaba en el aire. Y mientras quedaba en el aire, ella tenía unos diálogos directos con Dios. Y la gente que escuchaba estos diálogos eran varios que se dedicaban a escribir sobre todo lo que ella hablaba con Dios. Esta es una de las grandes santas de la iglesia, que mucha gente no la conoce, ¿sabe por qué? Porque se ha olvidado, se ha olvidado de los santos y sobre todo ella, porque ella no sabía leer ni escribir. Pero es doctora de la iglesia. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Sabe quiénes son los doctores de la iglesia, como el chavo? Sí. ¿Saben quiénes son los doctores? ¿A quiénes se les llama doctores en la iglesia? Muy bien. Y para eso tienen que haber y si ella no sabía leer ni escribir, ¿cómo es doctora de la iglesia? Porque cuando ella quedaba en el aire levitando, en la presencia, en el éctasis con Dios, Dios le dictaba todo. Y ella lo decía en voz alta y muchos frailes estaban alrededor escribiendo porque eran temas profundos de fe y hasta ahora nosotros tenemos eso escrito. El gran problema ¿cuál es? Que están desordenados. No es este. Tema uno, la fe. El Señor dice que la fe es esto. Tema dos, el pecado. El pecado. No, son temas desordenados porque ella los recibía en éctasis en esos momentos de oración profunda. Por eso es que mucha gente no la lee porque comienza a leer y lee un tema y luego lee otro tema y no se ordena y prefiere no leerlo, prefiere leer a las nuevas santas que sí son más ordenadas. Pero Santa Catalina decía en la querido hermano es la que inspiró a muchos santos a que sean lo que son ahora. Y cuando usted la lee, usted lee esta grandeza de ella, ella delante del Señor le decía tú eres mi todo. ¿Qué le decía al Señor? Tú eres mi todo. Mire esa oración, esa oración ya es perfecta. Señor, tú eres mi todo. Señor, tú eres mi todo. Y no le decía Señor, le decía amado. Amado. Claro, para los hombres como que por ahí no va la cosa. Pero cuando un hombre aprende a decirle amado al Señor, querido hermano, no es porque sea es porque entiende quién es el Señor para su vida. No sé por qué ríen con picardía. Esto en mi país significa que es del otro que juega con la izquierda y con la derecha o no sé cómo le dirán ustedes. No es que, cuidado, imaginen otras cosas, ¿no? Tengo que aclarar los términos. Santa Catalina le decía mi amado. Mi amor. Claro, hay otra palabra que lamentablemente ahora nosotros la hemos deformado. Mi amante. Claro, ahora amante significa sí. Yo no he dicho nada, usted dijo sí o no. No, pero para que vean, ella le hablaba de esa manera porque ella era una enamorada del Señor. Ella era nada delante del que es todo. Y me le decía Señor, mi amado, tú eres mi todo y yo soy la nada. Si soy algo es porque tú eres todo en mí. Bendito sea el Señor, querido hermano, cuando entendemos eso, nuestra oración vuelve a nacer de la nada. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar